Todos de acuerdo en que Griezmann no tiene confianza ninguna, ha perdido su confianza total, pero es que estando de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Lobo... Tiene de hacer dos goles, eh, al final. Pero es que hoy era el día, hoy era el día, hoy era el día de que si hay un pelante y lo tira Griezmann, y si hay cuatro penaltis los tira Griezmann, hasta que lo marques, porque esa es la confianza de coger la responsabilidad, y hoy era el día. Y es evidente que Griezmann tiene que hacer su autorreflexión, tiene que hacer su autoanálisis, y saber que está haciendo muchas cosas mal, por no decir que no está haciendo nada bien en este Barcelona. Ya lo de Messi... Nada bien... Bueno, 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 vamos a ver. Me parece que ha tenido una evolución jugando. En una entrevista decía que... Sí, el 10%... En una entrevista dijo que... Es que me critican mucho. Claro, pero es que hoy... Autocrítica, pero, eh. Es que hoy esas críticas se caen por completo, o sea, se caen, quiere decir, el que él quiera decir, oye, que me criticáis mucho, hoy no tiene nada, absolutamente nada a lo que agarrarse, porque no es mi presión, Bullo, porque es que hoy es el corne, ya. La presión que es el CEP artificial, la presión que es el CEP artificial, o el que el balón no es el balón que está acostumbrado. Él tiene que coger y saber y dar el paso al frente. Pero, pero, que tiene un problema de autoestima, pues entonces que se encierre, que vea lo que está haciendo mal, que hay muchas cosas que no la está haciendo bien, y que vuelva a recobrar la confianza. Pero hoy, hoy era el día de recobrar la confianza, hoy era el día. ¿A qué va a esperar? ¿Al domingo va a esperar o cuándo va a esperar? Pero, pero, es que eso depende de la actitud, eh. No, no, eso depende, depende de aquí. Ya, ya, ya. Depende de aquí. Ya, pero la actitud tiene que intentar, intentar mejorar o conseguir que la autoestima regrese, ¿no? Hoy, metes un gol de penalti y vuelve. Claro. Se ha oído. Y rompe. Pero, Koeman, Koeman tiene...